Siempre con Acán es lo mismo, no se le puede decir nada, por eso aquel día me costó trabajo decírselo en aquella caverna, me costó mucho trabajo, mucho, es más, lo pueden ver, por favor. Déjame decirte a Cane, déjame decirte que te amo Cane, te amo. Cane, déjame decirte que te amo. Cane. 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 ¡Gracias!